¡Hola, mi gente! ¡Hola, hola! ¿Cómo le va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? El mate preparado, que es importantísimo para este tipo de contenido, porque es una mate reacción, sin el mate no reaccionamos. Miren la obra de arte que hizo Mati. Por favor. A mí me gustan los mates. Si tomas mate, ¿cómo te gustan? ¿Así con la montañita o...? Bueno, bueno, me gusta. ¿Mate con montañita o mate así nomás? A mí me gusta el mate con montañita. A mí me da lo mismo. A Flor le da igual. Es más, si le dejo su alma nomás, me tira la montañita a la mierda. Así que estamos en ese... ¿Qué es lo que se va? Sí, sí, ahora voy a agarrar. Estoy terminando de configurar esto. Bienvenidos a un nuevo Domingo de Freestyle. Bienvenidos a un nuevo Domingo de Freestyle. En vivo, esta vez reaccionando el viernes por la tarde, a otra batallaza, para muchos, por lo que estuve leyendo, la mejor. La mejor. Para muchos, la mejor. Venimos de reaccionar a una muy polémica, muy fuerte y muy incómoda, a la cual, bueno... Tengo que hacer unas claras. A Flor le tiraron con de todo. No, no le tiraron con de todo, pero bueno, hablo vos, hablo vos. Dijeron que se me cayó un ídolo. Sí, obvio, se me cayó un ídolo. Por supuesto. No era mi ídolo, obviamente, pero... Lo tenía bien posicionado. Lo amaba. En todos los videos decía, te amo, te amo, te amo, te lo canta, esto, lo otro. Sí, me encanta Sony. No soy de los trapos sucios. Yo dije, a mí me gusta ver mi guerra que estoy tomando chica. Sí, pero se te está cayendo la montañita. El que vio la intro sabe de lo que estamos hablando en vivo. ¿A mí? Sí. No sé qué iba a decir. Que a vos, personalmente, Sony te gusta la forma en que canta, la forma en que compone, pero no sabía de los trapos sucios. Ah, no. Sí, está. Bien, bien, Mati. Que a mí me gusta ver mi guerra bazuca porque te enteras de todos los chismes. Yo ya lo dije, es un chismerío total. Sí. Es buenísimo. No pensé que Sony iba a tener esos trapos sucios, la verdad. Sí. ¿Por qué? Me caía muy bien. Era una persona que, no sé, por su pasado yo sentía que era buena persona. Es que no digo que seas mala persona Sony, perdón. Lo único que no me gusta es que, como dicen muchos, que se haya hecho pasar por feminista cuando tenía muchas cosas atrás. Obviamente, supongo que creció, que maduró y que cambió su pensamiento y que se debe haber retractado de muchas cosas de las que puede haber llevado a ser. Exacto. Pero él no lo dijo. O sea, no salió a decir, che, a mí me pasó esto, esto, lo otro. Y sin vergüenza de decirlo, me arrepiento. Y de ahí sí, retractarte y poder ser... Sí, sí, cambiar esa parte. Apoyar a las mujeres, como lo hiciste con la Joaquín. Sí, sí. Salió a hablar... Salí a aprender a la Joaquín. Sabiendo todo lo que hiciste. Que... Sí, habías hecho mucho. Por lo menos un perdón antes, o hasta en el mismo evento del caso de la Joaquín podría haber hecho mención. Entonces, atajaba estas balas de Chili que fueron tremendas encima. Sí. Ustedes saben que yo lo requiero a Chili. Y por más que digan un montón de cosas de... Ay, mirá la cara que pone, no sé qué. Ya lo conocemos a Chili, ya sabemos que es así. Sí, obvio. Nos encanta el personaje que tiene. Exacto. Es así, él. Sí, obvio, me voy a seguir sorprendiendo con todas las cosas que dice porque me parece muy fuerte, yo no soy así, entonces... Mis caras son... Lo dicen todos. Pero me... Lo rebanco a Chili. Me cae muy bien. Coincido con usted, señorita. No estoy de acuerdo con su ideología, pero bueno, cada persona tiene sus opiniones, ¿no? Cada uno puede opinar como quiere. Exacto. Así que sí, definitivamente ganó Chili la desfafada. Obvio. Muy bien. Sí, sí. Fue un 2-1 o un 3-0. Para el 90% es un 3-0. Fue un 3-0, pero por... Por las barras. Por todo. Sí. El round, el primero de Sony fue muy bueno, el resto no había escala. No había como quedarle. Pero por... Me cuento mucho que reaccionemos a Giro versus el menor, que yo lo re quiero ver, me encantan los dos, así que bueno. Y lo rebanco a Giro. Sí. O al menos también. Yo me imagino una... Me divierte mucho el personaje. Claro, me imagino una batalla muy divertida, sobre todo. El resto... El resto de las batallas entiendo que habrán sido más profundas, con más contenido. Y estas serán más divertidas. Se viene el Liga de Azúcar. Ey, yo, ya se hizo el solteo. Ya se hizo el solteo. Y... ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ya se hizo el solteo. Ahora me da miedo decir te amo, chicos. Porque después... Ahora lo voy a odiar. Yo lo amo a Giro. Sí, sí, sí. Y el menor también, te amamos. Así que... No, no. Todo bien. Déjenme ser. Sí. Yo, porque soy el local. Sí, sí. No, no, no. Sí. Vamos a escuchar, muchachos. Ya, 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 ya. Permítame, si a mí me escucha bien también. Por último, arriba todo. Bien. Bueno, ustedes ya saben, la revelación, la verdadera revelación de las escritas. Muchas gracias. Pero para ti hoy no soy el menor. Con eco. Soy el mayor. No, no, no. Para ti hoy soy el mejor. Argentina. Vamos a ver qué pasa. Vamos, vamos. Vamos, 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 eh. Participante aquí de derecha. Presentarse. Giro desde San Martín. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 No me he echado un día vacío. Sí. Denme el agüito. No. Que me lo tenga él. Por favor. ¿Eh? Claro. Bueno. Efraín Jesús Riv Barría. Antes de la batalla, fumando como loco, el miedo lo consumía. Relación madre-hijo. Ya todos vimos a Jesús con María. O peor, descendiste de FMS y como no había visitas, te sumaron puntos para que estés otra vez. Parecían cristianos frente a la cruz. Solo querían ver a Jesús ascender. Es famoso en redes. Pero aunque grave historia y grave estado, lo dejo en un grave estado. Tenés cara de que ni terminaste la primaria, hermano. Y como no veo que madura, el de tercer grado, le doy que madura de tercer grado. La bazooka con valor fundaron frente a los que criticaban. Confutaron con fulanos. Entonces que el menor no salte de visitante. No nos confundamos. Si no me peleo con la chilena. Como Coscu y Tiago. ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! 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 Barra, barra. pero si nos comparamos con ficción hasta sin convicción sería sencillo yo sería Jim Carrey con la máscara me saco una bazooka del bolsillo y él sería Pinocho el menor no es real y está por debajo de Pepe Grillo bueno te quiero ver dando un concierto frente al público de mi país con esos temas que son más de lo mismo va a conocer la carne argentina cuando le hagan el vacío al disco buenísima buenísima tranquilo, chlomo, tranquilo giro, 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 giro improvisaste toda tu carrera y si pones un beat te supera mi freestyle Formula 1 el giro te enseñaría derrape en la pista Te falta en el dis, tinta, dis, tinta Hasta ahora ya perdiste cuatro batallas escritas Ni que fueras presidente en Olivos Para tener privilegios en la quinta ¡Oh! ¡No! Tiro es muy bueno ¡Muy brato! ¡Sos muy bueno! ¡Una tras otra! ¡Una tras otra! ¡Más pibes! ¡Sí! Silencio por favor Ni que fueras presidente en Olivos Para tener privilegios en la quinta Cabo tu tumba Normal que como loco la pide La mejor liga es Bazooka Y él como loco la pide Hago que mi lápiz con poco la active Mejor que su foco cautive Si van a entender que lo mío es un elixir Cuando haga que su coco vacile ¡Ja! Elixir Muy bueno Ay, el menor ya está diciendo Uy, cómo le gano a él Que su coco vacile Lo que hago deciles Este, Aljairo recibe Que algo te escribe Armo el declive Que gano se exhibe Si estás más lejos de Santiago y de Chile ¿Y qué de Santiago de Chile? Estuve en el Broadway Grand Rex Con solo escribir Esto ya se volvió a mi hogar Pero tuve que hacer un cambio telefónico Y a mi línea Pasarla a Movistar Que hay que preso a los Que hay que preso a los 14 Que bueno Que hay que preso a los 14 Porque robaste una casa Con armas blancas Vos mismo lo dijiste en entrevistas Esos son facts Y me hizo acordar a la Copa América Cuando perdimos aquella final Porque el chileno quería atajar Para después sentirse bravo En el penal Dejo Barras Bravo en el penal Dejo este enano Dejo este enano Tras las barras Corte Pedro en el marginal Y él quiere relajarse con drogas Solo busca paz Cal Encima el chileno Se crea americano Es Pedro Paz Cal Los de tu país Los de tu país Pensaban que no tendrías Un gran duro rival Y vengo a chocar Esa familia chilena Soy Arturo Vidal Soy Arturo Vidal El tirafrista El sin material Quiere entrevistas Vistas de fans Se cree la chispa Artista genial Sos un egoísta Y sin cartelar Cada barrita Una línea real No creo resiste Esta piña letal Pedazo de topo Y te come el monstruo Parece recital Y te come el monstruo Oh wow ¡FRIEDA! ¡FRIEDA! ¡Se pió la 8! ¡Está en el tema! ¡Está en el switch! Está mal puesta en el switch Pasa nada ¡FRIEDA! Quisiste... destapar la cañería pero al final tú verías que tu ex subió el video y te delató ni que fueras plomero para poder tapar esa filtración Tracción si voy a hablar de ese vídeo para hacer líneas unas reglas no son obstáculos y como género barras Pero no venta voy a usar ese recto como ángulo Regla 90 ángulo recto estamos en el movistar un lugar único y distinto pero se nota que voy a llamar hasta movistar por Como usaste el asterisco y si no para No, no, para, para Te amo Ay te amo Por como usaste el asterisco y si voy a hablar de ese videito no evito al tema ni me limito esa mano era gotze contra sergio romero por como atravesó al chiquito Oh no No Tu energía es chiquito de este plano parece que trabaja en el agua ya lo vimos con nalgas en la mano no se le va a destacar nada es alto pescado porque quería amar abierto y quedó ano nadado No Es que esta muy fuerte Esto es el capítulo uno Es que el menor se haya metido el dedo mayor y que el brillante lo deje sin brillo eso pasa por hacer simples canciones y nunca complejos sencillos Tiene un millón en la cuenta no se da cuenta el humillo y hasta parece que te patrocina don roque por como mostraste el anillo Y por mostrar el anillo Sophie tiene flow tiene más flow el cinturón que mis bermudas sujeta yo quiero bermudas sujeta él empieza con tarjetas y drogarse con tarjetas giro da patadas karateka él quiere plata karateka te falta banda varias letras pero este drogón juega de arquero porque guarda meta Es el que es el que es el que usa doppel grande vos mi doppelganger estás en la superliga aunque según vos tu país nunca fue lo importante ese super le da la espalda a su bandera Homelander giro Homelander giro ya te mata Ander rapa aplastante no vine a ganarte mejor a ganarte si en tu banda gangsters son como niños dilo Adam Sandler El en escritas el en escritas normal que conviviera recobarde no creo que consiguiera hacerlo antes pero yo no voy a parar hasta que los Soushi vean que esto arde mis compis sean de los grandes con los de san martín atravesamos a chile esto es la cordillera de los andes Gaaaaaaaaao ¡Claroo! Que bien! Muy 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 bien Muy bien Muy bien Que bueno que estilo Es buenisimo No le hago giro pero después de ganar la brillante me traen un principiante... Si ya soy el mejor de Chile Cuando vi el luna lleno Me transformé en hombre, lobo Y me traen a un niño, rata Yo quería a Stuart, no a Stuart, Lidl Me traen animales pa' que les hable Y no soy el doctor de un Lidl No te creas que eres un líder Si aún tienes que cruzar la calle Acompañado y no en la portada Del disco de los Vides Aunque no creo que nunca Desconcierto, pero no te desconciertes Que vas a ser mi doppelganger Oppenheimer y Albert Einstein Y tú el entertainment del under Enfrente del Undertaker Nene, esta fue tu irrelevante Y breve parte en este gran bestseller No es under, ni aunque ande en trenes Es mejor que en trenes Par de meses antes de enfrentarte A Schwarzenegger Bueno, bueno, bueno Piensa que me baila lo Chris Brown Pero le gano relajado tomando un café Corte Black Panther, White Widow Aunque no hablo tanto inglés Pero por un dólar blue Vino a caer en mi red ¿Cómo no va a ser buena mi cepa Si mis barras y mis parras Son de la terra De violeta Ultravioleta Quieres ser primario Y sigues siendo secundario Si aún no cambian ni las paletas Ok En esta escena eres una carie Vengo a ponerte la tapa dura Si hablamos de literatura Soy un libro de tapa dura Cree que está listo para encestar Pero lo tapa duran Yo llegué acá después de una etapa dura Lo tuyo solo es un buen momento Vamos a ver cuánto tu etapa dura Cinco sentidos No dos, ni tres, ni cuatro Vamos Lo van a ver apretando todos los botones Para llegar a la nota Guitar, giro Soy tu criptonita Giro y si me olvido de la escrita Tiro freestyle Ni transpiro Aunque nunca he tenido que sacar el celular en una batalla Así que lo traje sin cargador Te iba a tirar una gamba Pero tus pistolas son de agua Esta también la traje sin cargador Cargador con cargador ¿Será que para tu familia eres una carga Yo el que se encarga de esta gran labor? ¿O el que si la saco son dos en el pecho Como descargas de desfibrilador? ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué pasó? ¿Se te bajó la presión o no pudiste rapear? ¿Bajó la presión cuando sentiste la hipertensión? Hagamos ejercicios de respiración Mi madre falleció de anorexia Y me enseñó que a veces tengo que vomitar el dolor ¡Duro! Gracias, gracias Sí, también me pueden gritar si quieren, tranquilo Dice Está enojado, está enojado Si hoy es contra mí su batalla Es pa' que su batalla Saber si alcanza la mía Pensaron que podía levantar su carrera en un día Pero solo se hundía Y ahí lo vemos dando manotazos de ahogado Pero nada en sincronía Le cambio la radio Pues no estamos en la misma sintonía Niñito, saca tu triciclo de mi ciclo, vía Hoy mi nivel ni lo rosa El ruiseñor te quita los risueños Aunque contigo no solo me ensaño Sino que también te enseño Imagina que todos te respetan en esta favela Eres un bandido brasileño Ya que quisieras tener mi edad Y yo quisiera volver a la tuya Así que mientras puedas ¡Sé pequeño! Bueno Bueno Es una lástima que estés en Argentina Porque se la gritarían muchísimo más Se creen que están en la serie A Los hermanos militos Para llegar acá cumplí mil hitos Ten seriedad Que esta batalla es para levantar su hype No es de New Soul Boy ni Belgrano Pero este New School Boy Dio en mi nivel gran oportunidad Que raro que me tiraste la del niño de aguante talleres Cuando yo en Chile doy talleres de rap Yo creo que no es mi papá conmigo Sino la bazooka contigo La que te está sobreexplotando Para tener publicidad Eso fue una improvisación 100% ¿Qué pasó? ¿Fue freestyle esa? No sé, adivina No sé si es Argentina o Brasil Solo quieren lujos Le ponen represión a sus barras No, no, no Dije, esta es tu obra Sil Solo quieren lujos Le ponen represión a sus barras No me gana ni con la verde amarela No va a saber de amar el arte Si no lo siente No es román por más que invente Aunque sé que alucinas Que eres una leyenda argentina Mientras batís tu taza de leche caliente ¡Bien! ¡Uf! Es buenísimo el menor Dame aguita un poco En cuanto a barras, a contenido Ahora te enfocas los flash Eso está super mantente Que aunque la batalla fuera en inglés Hero no sería su héroe Y menos si está contra mí Que tengo una mega mente Cuando te dijeron tu rival Te vi animado Pensando voy a levantar tu imagen Pero en el tiempo te doy un viaje Ya que no eres Nati Peluso Eres un perro cobarde Y te hace falta coraje ¡Uf! ¡Sí señor! Ok Escucha A ver Caldo Que lindo asimilar es esto y respirar Tranquilo Aquí voy Caldo ¡Sí señor! Y apenas lo dejan ir al supermercado O sea que en mi calle No se para Y yo me la paso como Néstor En bloques O sea que la calle No se para ¡No se para! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Cumbia Vars! ¡Cumbia Vars! No sigo 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 ¿Cómo es? El agua Y yao 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 No está mal que hables de fútbol Pero en tu país no es la principal Teniendo libros y cine de talla mundial Pero veo que al de San Martín Le falta cultura general Estás acá porque yo soy tu rival En verdad no estabas apto para este local Quizás para uno más mini Espero entiendan la referencia a nuestra independencia Pues no hubieras tenido esta batalla Sin el chileno Llámenme Bernardo Higgins Mirá vos Qué bien Clases de historia para el neve también Ok Muevo los hilos como el ti tiritero Hice que tirita entero este rapero Friki ¿Ustedes creen que eres un rapero Que da mensaje o culto? No te hagas el satánico Si eres un gato Hello Kitty Haces estructuras Pero chiquis Que digan que es bueno Es inverosímil Ya no sé si es perro o michi Pero yo con michi Pero le incinero Lego City Es buenísimo Esta batalla Tenías que haberla aceptado más Más Mucho más adelante Cuando te hagas un puesto acá Ya que todos quieren que te empiece a dar la clase Pero cuando te sientas Parte Te falta giro Te falta caerte Pa' que te levantes Te falta perderte Pa' volver a encontrarte Y para entender la vida Quizás te falta Que te falte Mirá el consejo Mirá el consejo Ey Duki Este es el Tuki ¿De dónde saliste? De la mafia de los panchos Si tu escritura son caricaturas en Waster Sobre tu candidatura Debate nazi Que apúrate Biden Ni me interesa escuchar Lo que tu básica pluma redacte Mis sátiras crudas Reparte salpicaduras de sangre Ok Si dicen que gané mis dos batallas en bazooka Él dice que no Pero si dicen que gané mis dos batallas en bazooka Era pa' que me traigan al final vos No a vos Hasta cuando empecé perdiendo Contrataqué partidos Díganle al que contrata qué partidos Te tocó el más loco del manicomio Eres el mono que de mi mano manicomio Un día llegarás a ser un ícono Pero un ícono Bueno Bueno Barras Casi tiré toda la mierda Debes entender que cuando empiezas Todos te quieren ver ganar Y cuando te ven ganar Te quieren ver perder Y cómo no lo van a querer ver perder Si es giro Se metió al freestyle y le fue bien Se metió a las escritas y le fue bien también Campeón nacional de Red Bull y FMS Ah no me confundí Hablo de mí No hablo de él Es que será mi forma de darles a entender Que en este momento soy todo lo que él quisiera hacer Si menor Ya no hablo de alta hierba pa' aprender Conmigo al taller va pa' aprender Que tome nota en su cuaderno No sé por qué lo quieren poner Depilar Si no le sale ni pelusa Le ponen el piluso Soy es Valentino Merlo Giro antes del evento Tuvo que ir al colegio Viniste de una clase a la otra Ahora sí la clase ha empezado Te salió buena la de quemaduras de tercer grado Ey ¿Hablaste con el abogado? ¿El que tengo acá colgado? No, no Espera Él habló con el abogado Y yo vine aunque sabía que venía a ser juzgado Y cómo no Si vengo a matar a un niño que recién ha empezado Eso se llama asesinato En primer grado Ay Sí Ey yao Los workplace de giro son tipo Le clavo una flecha en el corazón Por lo que ha escupido Me va a decir que me pasé una remera por los huevos Porque tengo huevos Y es parecido a la que hacen contigo Al darte un impulso desmedido En un momento especularon Que me perdí en la droga Pero yo siempre dormí tranquilo Quizás me desvié de mi camino Y a pesar de mis adicciones Volví con todo a luchar Me siento Jeff Hardy Este es el giro del destino Round 1 Bien, bien, bien Fuerte ruido para el menor Fuerte ruido A ver ¿Qué habla de lo que le pasó? Fuerte ruido Que se escuche, pa Yo creo que en cuanto a show Obviamente giro Bueno, es que Como dice el menor, ¿no? Es re lindo ver los giro ganar Porque es chiquito Y porque es un genio total O sea, como Total Todo Habla perfecto Todo lo que tira Está buenísimo Pero me parece que más el show De todos los argentinos De apoyar los giro Es que yo creo que A ver Los dos Un gran nivel Pero creo que En cuanto a barras Si el menor estaría En el contexto correcto Es más del menor El primer round Sí Por barras Por el contenido Bueno, no sé Giro también fue muy bueno Giro O un empate Un empate Estás muy bien Muy bien A un empate De Chile ¿Te crees lo mejor? Sí Tiro a la panza Dispara la Glock Dejaste el estómago A la vista Ahora sí sos un top Hoy se te pega un baile Parece video de TikTok Ataco conciertos Ángulos sensibles Solo para vos Y se va a caer el Movistar Cuando toque esos temas Parezco Travis Scott Por ejemplo Vos afanaste una casa Eso es 100% verdad Ahora solo sos un flight Que etiqueta bazooka Japón Instagram En los dos sentidos Solamente salís a robar Solo me gritan Porque estoy en mi hogar Llévenme a Barrabás Y que le ganan igual Sería Pepe en la zapatería El argento te atiende al local Bien Pensado con hijos más Este ya no da más Acaba a colapsar Nunca va a comandar Un reasco va a dar Y si se va a cobardar Y volverse un meme Regede como el de Cisaco La Gann Nos quería hacer reír con su voz Como el intervalo del barba Y lo mando con Dios De la intervalo del barba Querías escapar Querías escapar De la rutina Y en esta vida Te mata el karma Porque te arruino ese sueño Cuando escuches alarma ¿Qué me vas a tirar? Que me las escriben Justo al desanma Bueno Yo mantengo la calma Si en tu esquina Estaba HDR Y ese es el verdadero Escritor fantasma ¿Qué hace papá ahí? Contra Soul Contra Soul Contra Soul Caí con ropa de Wolverine Espero que no te joda Lo ves No me salen barras de las manos Como es Logan Que el coronavirus era falso Decías eso mientras morían personas Nos veían las familias Que sufrían a todas horas Estabas en una superzona Y la gente salvando a superzona Pero vos dejabas que lees entre el virus Como mala computadora También decías que no usen barbijo Facts Imposible que esa locura los cure Aceptaste a Cebladé Estigma, Dante y yo En resumen Es que sos un antibarbijo Que está a favor Que lo vacunen Me hubiera gustado que veas Cómo sufría esa gente Mientras vos decías Que todo era una película armada Que tengas ese dolor Que a la gente tanto espantaba Eso me haría acordar a Yelao Allá en la velada Por cómo abrió un virus Que al chileno Lo caga trompadas Aunque este perdía de freestyle Tenía visitas Con rimas tan malas Por eso el menor Si fracasaba Si fracasaba Juego con ritmos Parece que masterizaba A este profesor Lo alzó con mi bandera Giro al masterizaba Y si yo rapeo Los pelos de punta La piel mucho masterizaba No haces en la internada Quedas internada Cantante extranjero Te mandó a tu país Pero a las patadas Es la revista de Rolling Stone En una cara de portada Te presento Buenísima Buenísima ¿Le gustó al menor? Le gustó Le gustó ¿Qué pasa, Pontar? ¿Qué pasa? Te gustan mucho las figuras literarias Les Sartegen, Tevez, Trezeguet, Kempes, Dembélé del PSG, Pelé en el bar de Césped Pretendé ser el MC del mes, el referente del Next Level excelente El jefe que jeque entre cheques, el eje del presente, detente El estrés de este semestre te estremece, me que trefe, reventé en EPC, RG, descrezo RCP Tente en ETR, retenete, tendré Mercedes Benz, Nel, desperté, trepé, Leverest, E.T. Me despegué de ser terrestre, déjenme ser de mente que el P que desandar se merece Preferentemente el pelele que es meme, envejece, este nene cree ser el Jerez Klein de FMS ¡Uh! 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 ¡Apagá todo, aquí no nos vamos! ¡Apagá, apagá! ¡Chotá! ¡Qué barbaridad! Es, es como, es como una tele vieja ¡Gracia, Bacho! ¡Gracia, Bacho, gracia! ¡Qué barbar! Es como una tele vieja, le doy golpes para que funcione Ahora en Chile se creen ortodoxos y usan barras para que su estilo mejore En tu país no veo que hayan más terremotos, pero ciclones Ya no es un new school joven y pierde cada final Normal que fuera de Red Bull llore Ahí van a entender por qué es que yo supero segundones Después que va a su casita, va a su casita Tira sus escritas, ya no escupe freestyle, ni es artista Under, piensa y suba en insta Bodybag, la bolsa del superlista Mente subversiva, ya está superlista A la superliga, saque a superlita También, esas son multis A la superliga, saque a superlita También, saco la magnesio, parece elemento químico Si juego soy cínico, en fuego soy mítico Disparo y me vuelvo viral Soy el turco de los Juegos Olímpicos Sí Escucha, escucha, escucha Escucha, escucha Son más típico que Academia y Tears Son más lírico A en inglés, por favor Más de Big y Small que de Britney Spears Vos más de Easy Mode que de Easy E Escribe sin level FMS es su ruta Este que se refuerza en su junta Cuando lo veo reverde en un boom-bap Siento que el rap se retuerce en su tumba Vin a hacerlo, cabo siempre Perros, rapear como nunca Para mostrar que el top 1 de barra base No le llega a los talones Al top 10 de bazooka Sí La bazooka A MC's mi pencil corta Es impronta Cae y trae una letra imbécil tonta No uso unos tennis Jordan Pero el loco te saca los puntos Dennis Rodman Soltar techniques es mi forma Acá no interesa el extranjero Sino el rapero que skills porta Y aunque lo tuyo sea importado Nunca les importa ¿Te gustan los esquemas? Che bro, léete un poco de la onda de mi lápiz A mi Mercedes estás tranqui No audicionaste Por chetito no entras en el ranking Si en Chile se escucha más trap Y acá mucho más cerati Sí Así Mi rap no es de capi Mi rap te decapita Y saca el corazón Si entra a fulminación Empieza la fulminación Allá en Chile Ahora salió campeón Pero si seas el bueno Muestra que hay otro mejor competidor Si en su país siempre dijo Que ni tropezó Yo nací en 2011 Soy el único battlegap de mi generación Con 13 años rapeo en un movistar Cumplo mi sueño Disfruto del hoy Sin ser víctima del efecto Niño, llegá donde estoy Yo soy el real heredero al trono Yo soy el verdadero menor Que se siente que representa Toikeyay mejor que vos Que difícil va a ser para el menor Superar este round Alto round Qué locura esto hermano Qué difícil va a ser esto Qué difícil va a ser esto Qué poco Qué difícil va a ser esto Qué difícil va a ser esto Dale guacho Dale guacho Último round Me está rompiendo todas Qué bueno que es 13 años Vamos a empezar con una respuesta Y a un rebotar Como tú te sabís los nombres de todo Battle Cat Face Off Bueno Facu, ¿te das cuenta que me bardearon por venir contigo? ¿Y sabes qué pasa? Yo sé que vas a estar agradecido Porque yo no te miro como competidor Ni como alguien polémico Te miro como amigo ¿Qué pasa? No eran tan hip hop y no estaban acá tan unidos ¿Cómo tiene que estar tu panorama de jodido? Para que yo sin ser de aquí Venga a tu país y te haga sentir mejor recibido Bueno Hey yo Hey yo Vamos En este round Solo te voy a bendecir por todo Por todo lo que te bendecir Ya que somos distintos Tú vives pa' competir Yo compito pa' vivir Tú quieres ser famoso pa' Seguir a modelos Yo pa' ser un modelo A seguir Cuando anunciabas la batalla Te llegabas a morir de ganas Pues después de la batalla Tendrás ganas de morir Ok Pa' qué te voy a querer destruir la infancia Si en Chile hago visitas a hogares de menores De una realidad hostil Mientras yo junto plata pa' ser filántropo A ti te mandan a comprar Y confundes cilantro por perejil Yo Yo pronto en costa de marfil Cilantro por perejil Yo pronto en costa de marfil Tú a filmar la costa pa' compartirlo en un reels La aposta que tus compas quieren apostar por mí Y yo sé que a ti te consta que hoy vas contra Constantine No le creas a los que te dicen que ya eres de los mejores Aunque los mejores te la den Xavi de Destroyer No lo serás hasta que como artista y como persona te desarrolles Esto depende de ti si quieres surgir Si no le pones huevos No importa cuánto te apoyen Hoy entenderás que la verdad tiene dos sabores Uno dulce para el que la dice Y otro amargo para el que la oye Bueno Totalmente Ok Gracias, gracias Próximamente, lean Próximamente Pero sí, por supuesto Ni me voy a desgastar en decir que no me tires rimas sucias Como los que les gané igual Pero tienen sucia la conciencia Pues sé que lo haces por inercia o por presión Sin entender la gravedad Así que para evitar el roce prefiero ganarte conciencia Sí Tus rimas son buenas Pero no te las gritarían tanto Si no fuera por ternura y por cariño O sea que eres un fenómeno Sí, uno climático Solo están siguiendo la corriente del niño Conozco el arte de la guerra como Sun Tzu Él escribió que hacerte invencible Significa conocerte a ti mismo Y he tenido la fuerza de mantenerme firme Porque en mi país donde sea que estoicismo ¿Sabes lo que es el estoicismo? Sí, 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 sí Yo a tu edad había vivido más Por ende sabía más Y aunque no es tu culpa No venimos de la misma realidad O sea que un día tendrás mi fuerza Pero no mi voluntad Quizás un día tengas mi mente Nunca mi mentalidad Excelente Bueno, volviendo a la batalla Contame Vi que Sil dijo por ahí Mi hermano es Diosito Ah, así que eres Diosito Qué casualidad O sea que Sil es marito Y el que todos pensaron que era tu hermano Al final era tu papá Nada, nada Hablando en serio Si le pusiste atención a este round Verás que el rol de padre Fue el que yo asumí Porque te vine a dar los consejos Que me hubiera gustado escuchar a mí Otra volada de este round Dice Vi que todos te tiran por ser el hijo del chueco Y yo dije ¿El chueco? ¿Quién es ese? Hasta que entendí que me trajeron un árbol Que nació chueco Pa' que yo lo enderece Lo veo de frente y semestre, meses Aunque practicó por un semestre, meses Por fin llegó el momento Que imaginaste tantas veces Y aunque no han dado las 12 Tu noche de jueves 12 La convierto en viernes 13 ¿Qué fecha es? No, no es tu guachabar No, ¿qué fecha es? Ah, ya Ok Parece que te tomaste el mate rápido La lengua se te quema Con mi esquema de conceptualización Y si me piden que lo mate rápido Soy matemático No te salva ninguna operación Lo más común sería que este factor X Lo saque de la ecuación Pero prefiero darte la solución Y que me tomes de inspiración Cuando veas que el resto no te suma Mientras yo te di visión Bien Aconsejando Ok Pasé de rapear en la calle Y a hacer todo el día Metro A tirarme un frío en la radio Corte basta rai Mostrando mi éxito Mantengo el equilibrio Como en el trapecio Tú rapeas cuadrado Y yo en mi apogeo Métrico Entiendan Hoy tu sangre no circula Cuando el octágono se suba Tu boca la van a ver muda Nadie se explica Cómo después de tocar fondo Salía a flote Como si hubiera entrado Al triángulo De las bermudas Ok Él me dice que soy un producto del mercado Pero que con mis años de carrera Me diga eso Este pendejo Quizás esa idea Que inconscientemente me escribe a mí Es lo que tu inconsciente te dice a ti Ya que cuando nos insultan Nos ven como su reflejo Parece que escribe sin señal Pues no deja un mensaje en su vida Mejor que cancele el plan Lo tuyo son barras chiquitas Al lado de barras más grande Y pa' tirarte ni saqué datos del celular Bueno, bueno Para bazooka No eres una persona Eres un material Y lo material Se reemplaza No trates de ser el artista del momento Porque los momentos Pasan Pasan Con el tiempo irás de más a menos Sería más a menos Si rapearas para menos Masa Lo mío lo disfrutan Como comerse una casa talento Y el deto se volvió casa talento Cuando ya no vio talento en su casa Bueno Fuerte Fuerte Está muy bien Claro Ok Cuéntame Quiere meterse en la escena Pero con su actuación No me convenzo No da ni pa' una reproducción Por eso el bajo presupuesto Si somos realistas Veremos que buscas ángulos Sin efectos Por eso le llueven críticas Y antes de que termine La gente se para del asiento Así se hace un doble sentido completo ¿Me entiende? Entiendo Que quieran tener Un menor argentino Eso lo entiendo Pero querer poner al doble Contra el original Eso es el doble de riesgo Bueno Muy bien Muy bien Ok Terrible Si no cumple la función Si no cumple la función Le bajo el telón a la obra Ya que traje un show de magia Pa' romperte la ilusión Bazooka y la organización Pensarán que tienen la cámara mala Por cómo le falla La revelación Sé que quieres tener mi narrativa Pero si no te has superado ¿Cómo hablar de superación? ¿Se dan cuenta que quieren hacerle Un personaje parecido al mío? ¿O es mi primera impresión? Ah ¿Cómo me va a ganar Si en su vida se ha leído un libro? Solo si es un partido Le importa lo que se relata A los que comentaban Que me gana Le hago la corrección A sus escrituras Y pierden la fe De ratas Qué bien Qué bien Es buenísimo Movistar ¿Qué? Este es un gato Por cómo se caga en esta arena Y gracias a mí estás acá Por eso te tiran a los leones No llenas ¡Qué bueno! Gracias, gracias ¡Qué bueno! No llenas Yo me rebajé a tu nivel Pudiendo haberme medido Con un top de la escena ¿Recuerdas que te hablé de Sun Tzu Y el arte de la guerra? Ahora entendí la frase Que hay que elegir bien tus batallas Porque simplemente hay unas Que no valen la pena Sí, muy bueno Ponerte contra mí Fue un crimen organizado Ya que te falta una banda Ya dejé el delito Porque esta lo primera Llama a los polis Y está bien No soy un santo Aunque me dé manda Si mis causas Me trajeron consecuencias Ya pagué mi karma Y si le pego un tiro Le clavo una flecha No es por hablar de delincuencia Solo de porte de arma Bien, bien, bien No le gritan una Acá muestra una alta seguridad Pero en el Face Off Buscaba un salvador Pa' que con barras No me lo fumara Es como si le arrancara la piel Puedo ver los nervios en su cara Tuvieras preferido quedarte en tu casa Viendo a Tommy Jerry o Lady Gaga Yo soy más corte Tommy Shelby De escuchar a Tori, Lacey, Kendrick Lamar Bueno Ok Curioso que también tiraste La de Dennis Rodman Y Dennis Jordan Yo No, no ando de Fendi Roma Pero en tu 100 diplomo Y me gané 100 diplomas No es el Slim Shady Quiere ser Kevin Roldan Solo otro MC Moda No sé si es un peluche De Ferbio De Baby Yoda Sí Hoy vas a replantearte Y vas a querer retirarte Antes de que sea muy tarde Y veas que desperdiciaste Tu única vida Ya que aquí Hay raperos con actitud Pero tu única vida Qué bueno Qué bueno Me dicen que sus golpes son predecibles Va a ser referencia A que mi mujer se llama Nicole Y no lo chequeaste Antes del round Y el round se volvió Contra Nicole Y no lo chequeaste Knockout Bueno Mucho vacío Esta es para cerrar Porque él es experto En cuánto tienen que durar Los rounds Entonces si me paso Aquí termino ¿Ok? ¿Quién me va a decir Que yo a tu edad No batallaba? ¿Cree que con eso Los chamuyas? Es verdad Pero tampoco Me daban ropa por canje Me la robaba Y me llevaba a la patrulla Como no me podían Llevar detenido Me llevaban a mi casa Donde me cagaban a palos Y me decían Estudia Y yo pensando Mi familia me repudia Lo que te quiero decir Es que a tu edad Peleaba batallas Más grandes Que las tuyas Tiempo Tiempo Ni siquiera El round de giro Tiempo Uff Bueno Round de giro Muy bueno el menor Con un contexto diferente Se hubiera gritado más Aún así Round de giro Sí Lo que me Lo que no sé ¿Será la corriente El niño giro O tendrá un éxito En serio? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que va Vale Para mí va lejos Aparte es un chico Que tiene muchas capacidades Es espectacular Pero bueno Siempre un nuevo Comienzo No se sabe Le quito el rap Le pincho el globo ¿Entienden? Quedó sin delivery Listen me Voz imitas Rímitas Típicas Sin técnicas El juego Te manda a la clínica Ideas cínica De Mr. Beast Dejo como un chiste Con la mímica De Mr. Bean Al que copia lírica De Shishigan Y mística De Shist MC Si le dan foco Olvida su familia Pelí de Men in Black Son mi versión tétrica Y que no da Ni buenas técnicas Como si fuera Arriba en el flyer Me está enfrentando Una réplica Tenés ganas De ser extranjero Hacer barras Y mostrar actitud Pero acá el dólar oficial Está subiendo a full Como pa' que desee Ser como el blue Giro La aposta resalta Aporta y destaca La nota sensata Bazoca Parece grafiteros Y esta bomba de lata Donde en escritas Compite como un emblema Es lata Me oídejo afuera Del área Esa chilena Soy es LATAN Tiene un nivel estándar Al cara de Vende media Lo vende media Decir que hace rap Con esas letras Tan poco serias Hace dudar De ese género Es la boxeadora De Argelia Dejando de lado La comedia Dejando de lado La comedia Que se haya metido Los dedos No lo transforme En gusano Recuerden Que lo que está Dentro suyo También es su mano Hermano Si tira verso Si tira verso Este ceremonia El menor Yo soy MC Maestro de ceremonia Me pidió En un post batalla Se nota que este rapa Odia El gileno Pidió una parte clave De Argentina Sueña recuperar La Patagonia Mejor Mejor que Entrenes Con el micro Y dejes de buscar Capital colectivo Te dejo en estado Terminal Al bordé del retiro Y pedís Y pedís Cagabarras complejas En entros metidos Textos metidos Y yo siempre vi Gente Ahí tenés Tu sexto sentido Este adora el trap Y adoptará Ese fucking estilo Pero es como El tiro a Donald Trump Solo me hace Sangrar los oídos ¡Wow! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Sí, señor! ¡Está muy bien girado! ¡Qué nivel! Ahora Te pones la gorra Para estar en la Inter Policía Pero después de matarte Me buscan Inter Policía Y cuando ya te quiebre Mi poesía Seré el conejito Alejandro En septiembre Fuiste mía Pero ¡Qué cruel! ¡Qué cruel, guacho! ¡Qué cruel! Pero ¿sabes lo que también es cruel? Que hace dos meses Le estabas diciendo Gordo puto a Papo Y ahora estás trabajando Para él Cinco vidas Real facts Cinco vidas Real facts Y al que antes Barriesta Ahora te tiene de empleado Y para rematarte Te puso un heavy Que viene a la peli blindado Papo fue el tibu Cuando te dijo Para ser invitado En mi listado El mundialista Marc Platense Dejó al chileno Eliminado ¡Afuera! Contra Brillan Contra Brillan Habló italiano Pero para ser italiano Le falta clase Cree que cocina fideos Y pasta hace Pero el de barra base Mete pasta base Alexis Sánchez El chileno La rompe con cada pase Por eso Por eso Se pega un saque Si quiere ganar Mejor que metafé en tarima Y no metanfetamina Si no termina mal Esta muñeca Te mata si vas lento Es el juego del calamar Y este se droga En todo momento Es el juego del calamar Ay Dios Señor Perdón ¿Qué pensabas menor? ¿Qué pensabas? Pará, 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 pará Esa es el Sony Pero que la del Sony Ya la vimos Pará un poco Si no la vieron Vayan a ver esta reacción ¿Qué pensabas menor? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas menor? ¿Qué pensabas? ¿Que te ibas a drogar Y no te iba a decir nada Mi rey? Ya te aparece la Joaquin Por como tu voz Problemas con cocaine ¡Wow! ¡Bien! ¡Woo! ¡Sí señor! ¡Bien! ¡Bien! Swagger, boys, bars Con esa cara Parece que Roger King Te vendió fentanilo Pero bueno Barras Pero Se caga la risa Un segundo No paro Debe estar Roger por ahí Con esa cara Parece que Roger King Te vendió fentanilo Pero ya vimos A la estrella Bajo la piedra Es la casa de Patricio Y por creerse Una estrella Es un pésimo Servicio Mi letra Se mantiene hiperdura Sujeta Se mantiene hiperdura Tres barras Sin talento Delivery lento Que en esto no suma Tendrías que hacer Como con la droga Y aspirar a la línea Que se apura ¡Bien! Es un buco Como lo hago Volar con la pluma Tiene calidad Pero esta bandera No ve gravedad La que Estados Unidos Flameando en la luna Parece Parece terremoto en Chile Con este movimiento Tambalean tus estructuras Y el menor representa Chile Eso me deja con dudas Para mí representa Bolivia Solo me da pelea En la altura ¡Barritas! El menor El menor no se merece Nada bueno en la cultura Ya nada lo favorece Y carece de escritura Este nene ya no crece Ni en talento Ni en estatura Del ascenso a FMF Al descenso a la locura Y ¿A todos le gustan los factos? ¿A todos le gustan los factos? A mí me gustan Sí, a mí sí, a mí sí A ver A mí me encantan esas rimas Me dijeron que a cada rato Firmás un contrato O sea Siempre estás atento a tu prima ¿Y qué? Bueno 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 la prima Siempre estás atento a tu prima ¿Y qué? Viniste a esta batalla A esconder hechos Si solo es tu prima Pero es con derechos Le dijiste a esa ex Creemento Excremento A esa le pasaste de la nada Tu video completo Esa cola quedó alterada En la que experimento con mentos Y si para que su rap se exprima Celo violento Es que tuvo con su ex prima Celo violento Sí Con esa niña se quisieron Y que sea su prima fue lo bueno Pareció Toretto en una línea Eso sí vemos Y con ella dijo que Que la familia es lo primero ¡Ja, ja, ja! Santiago del Estero Bar Agarro Tiro a las piernas Disparo de nuevo Las pantorrillas Ya no te vemos ¿No vieron mi batalla Con Soul y Divine? Yo soy profesional En tirarla a los gemelos Jajando de familia ¡Ja, ja! Qué bueno Qué bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Y hablar a los gemelos Hablando de familia Tristemente Tu viejo estaba andando No No te daba rencor Y ganas de mandar Esa vida a la mierda Ahora esta personita Recuerda Su familia recuerda Y ven a nenes Buscar figuritas Y él buscar una figurita paterna Y en un tema Y en un tema Tú dices que sos como Kobe Bryant Con esas barras tan flácidas Tu viejo no pudo ser Kobe Si no llenó ni una canasta básica Pero ¡Joder! ¡Tri! No gana esta básica Pero Pero igual Pero va a ser un análisis Que presumir armas Y no tener familia No te hace un classic shit ¿De qué te sirve poner cartuchos en el juego Si no tenés family? ¡Admití! ¡Uf! Cartuchos en el juego Si no tenés family ¡Admití! Que estuviste en el cename Y no tuviste a tus padres Una historia triste Pero seguiste y seguiste Drogándote y robando bien Apenas saliste Al final en el orfanato Había una rata ¿Quién eres Stuart Little? ¡BOOM! 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 ¡Tranquil! 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 Lea el mundo, boludo, muchas gracias. Stuart Little. Con el ritmo, girotira bombas tipo Hiroshima. Este tipo ni combina, le daría cuatro tiros. Pero en el freestyle mismo, ya perdió sus cinco vidas. FMS Internacional 2019. Viniste a este país a ver qué te avecina. Pero fuiste el martillo de Thor. Un trueno te pasó por encima. Este infante, este infante no va a militar por donde los sargentos caminan. A Bazooka vinieron Voz y Estigma, pero se hacen de esquinas y después se van a bardear con sus rimas. Al final los chilenos son traicioneros. Parece la guerra de las Malvinas. ¡Vámonos! ¡Sí, señor! Excelente. Disfrútalo, disfrútalo. Ahora me toca, vamos, vamos. Vamos, vamos, a ver. El Yao. Dice. A ver. Dice. Estás loco, amigo. Le dice el tapo. Ya les he dicho que se matarían por este puesto. Hoy desbarato a caníbales. Mejor que el show lo desbarato a caníbales. A mí me dijeron con redacciones de rivales. Y a ti busca por las redacciones de rivales. Yo, pa' ganarte ni necesito tirar rimas personales. Y aunque me dijeran en pañales la carrera, su carrera está en pañales. Te sentirás un niño en terapia de shock. Nunca habías visto barrotes tan reales. Pagas el precio de la historia y con mi disco verídico te cambio el channel. Lo que te falta es control de las masas. Kilos mortales. Mejor que el nivel lo suba hasta que veamos quién da más. Bienvenido a Juegos Mentales. Hey, yo. Hey, yo. Las redes sociales son un animal planet. Y nosotros los animales. O eso es lo que dirán cuando me vean irme con un crío en la bolsa como los marsupiales. Entre todas estas especies... Entre estas especies eres de los que no mataría a nadie. Solo espera ver los muertos, aves rapaces. Si quitamos las personales, comparaciones y referencias simples, veremos cuántos rapaces. Bien. ¿No te gustó esa? Tengo una mejor. Tranquilo. Siempre he sido el mismo y aunque me ponga una máscara como Jace, dirán que estoy locazo. ¿Será que soy un francotirador por como alto y locazo? Espera, espera. Pensar que vino toda tu familia a felicitarte. Ya estaban listos, palabrazo. Pero les tiré este pollo, palabraza con un solo palabrazo. Bueno. Hoy... Hoy vas a crecer y dejar de depender que te digan que lo haces bien, solo sabrás que lo haces bien. Pues si tanto dependes que te lo digan es que no te lo crees tú mismo y así ¿quién te va a creer? Giro habla de mis relaciones pero aún ni conoce el amor. O sea que aún no está vivo. Antes de amar, dudo que alguien exista. Cuando debutó subieron su batalla y se quedó horas en el computador hasta que llegó una reproducción. Fue su amor a primera vista. No, 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 no. No, 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 no. Fuerte ruido por Almenor, gente. Ok. Qué barbara la de gente que fue. Increíble. Increíble. No me magua. Ya. ¿Qué pasó? Fue, fue. Imaginate. Yo también tomaría bocados. Aunque todos saben quién es el niñito de moda, él insiste con su discurso de quedarse en el under. Quizás sabe que no es rentable. En el fondo es un fantasma. Las guachas le hacen ghosting. Quiere ser Mac Miller pero no haría nada para ser grande. Hoy... No hay para qué explicarla. Hoy quieren al megalodón, al minino, al león, no al minino. Él les da ternura a este papel y deja chico. Llego el que agarra el papel y deja chico a cualquier dogo argentino. Oh, man. Oh, man. Oh, man. No soy sirvito con leones ni invito leones al circo. Pero si saco la versa van a saber que paso de menor a enorme y las posibilidades duplico. Por ejemplo, no craqueo programática con gramática pronoqueo, crack. Después te la explico. Tu hermano y tú troll y medio y de tu sangre se derrama medio litro. Troll y medio, medio litro. Eso sí te gustó, perfecto. Algunos dirán que somos lo mismo y solo nos diferencia el acento. Pero si supieras lo importante que un acento es. Acá les gané a un parche, les puse el parche. Solo bien las redes cáncer, por eso te redescansé. Con rapte, rapte, de mearte, mearté. Antes de escribir disparate, disparate. O mejor escóndete, que este partido escóndete. Bueno, bueno. No me va a ganar un friki tryhard con rimas de Ricky y Morty. Te quedaste chiqui, tapia, eres la bichi contra el bichi, Borgi. Es como cuando te metiste al freestyle. Te faltan herramientas, no nos mientas. Si te pasan un micrófono y te pareces al gaspi, te hago llorar sin gasp y mienta. Y bueno. Cuando empecé me lo tomé como el karate. Me preocupé de la postura y la técnica. Pero cuando entendí bien el movimiento, tuve que aprender a rapear sin ética. Esas no le gustan, le gustan las rimas más fáciles. Como le gano 3-0. Como el partido contra Chile. Y la verdad es que ni quiere que sigan grabando. En cualquier momento le pega a la cámara. Es el Divo Martínez. Ah, bueno. Tiene una referencia muy buena. Yo te voy a hacer una barra de fútbol buena. Una buena. Todos creen que tiene un cerebro adelantado. Pero se sabe que le ayudan a escribir antes de cada competencia. O sea que no puedes hacer una jugada solo. Porque para tu anotación necesitas asistencia. Aquí es donde te das cuenta. Que venir al Movistar y ver lo de la grada era una mejor alternativa. Serías como los hinchas de Colombia. Llegando a la final, tú verías desde arriba. Buena, buena. Y en serio no me gustan las personales. Pero encontré un ángulo y supe que esta era decisiva. Giro, dile a tu hermano que te enseña a escribir buenas barras. No que te las escriba. Pero la idea no es tan simple. Cuánta razón tenía Confucio. Aunque me sonó confuso y pensé que hablaba de comida. Cuando dijo dale un pescado a un hombre y comerá por un día. Pero enséñale a pescar y comerá toda la vida. Claro. Muy bien. Sé que la batalla es contra ti. Soy un niñero a prueba de balas. Y el niño va a vivir o morir. Depende de lo que el transportador decida. Pero no podía evitar decir que tu hermano tan flaco y con el pelo largo parece un transportador decida. ¡Ay, por favor! ¿Pero qué pasó? ¿Por qué te fuiste así a la mierda? ¿Por qué? Disculpen, gente. Es que sabía que la batalla era dos contra uno. Pero esta es la última rima pa'l CIL. Ya que pensaron que era un niño escritor y era un escritor fantasma. De niño a fantasma. ¡Qué poco transparente, Gasparín! Cerrando el tema de que te ayudan, veo que tu escritura también tiene influencia mía. No se me va una. Tengo memoria fotográfica. Cuando vio mi nombre en la gráfica, pensó por una foto. Memoria. Memoria fotográfica, foto, memoria. Ok. No me va a entender si le hablo de Pablo Neruda o Pablo Coelho. Así que le diré que es un escritor bueno. Bueno como Manuel Rojas porque nació en Argentina, pero su padre es chileno. Bueno. Uf. Ok, dice. Ok. ¿Qué pasó con el rincón del menor? Tranquilo, tranquilo. Ni el rincón le llenaron al menor. Ay, qué malo, pobre. Pobrecito. Quiero que era intimidarme, pero está entre Scary Movie y Scooby-Doo. Es un ugi-ugi contra un ugliduc. Debe subir su virtud. Yo poniéndole plugin al Fruity Loop. Tráeme a tu hermano, no me ganas ni tú ni tú. Quieren jugar como Curry, pero es el equipo de los Looney Tunes. ¿Creen que este Aragán me hará gambar si vengo con mi gang? Si las únicas gans que conoces son de los backyardi gans. Traje la rima más actual. Ayer la gente salió como loca a la calle. Querían mi protesta. Lo tomé como un buen augurio. O sea que te tiro a tu gente encima si saco la 9 de julio. Bueno. Hoy no te voy a hablar en italiano, pero los de River están felices porque van, van, vino. Pa' los mexicanos estás en la cuna, güero. Eres un recién nacido. Acá en Chile, en La Pobla. Y acá, con mi lenguaje, villas he recorrido. La próxima batalla será en España. Aquí ya dejé al niño todo resentido. ¡Bien! Bueno. ¡Bien! ¡Bien! Bueno, ya les dije. Sí. Gracias, gracias. A ver. Ya les dije que los workplace de él son tipo, pensaron que este era un retiro, pero te doy un retiro y te retiro. Pensarán que se me acabó la plata en la tarjeta cuando se den cuenta que mi nivel está sobre, giro. La batalla era para levantar su hype, vine a hacer un giro efectivo, me voy con la bolsa llena. Al final soy yo el que se impulsa. O sea que estaba un giro de cambiar mi vida como en la ruleta y era un giro de perderla como en la ruleta rusa. ¡Joder! Llega otro óvita. Importante, ¿eh? Que manténse hidratado. Vamos, a ver, a ver. ¿Cómo está aquí? Ya estamos terminando ya que... ¡Dos litros de agua! ¡Fuerte ruido para el menor! ¡Es yo! Es importantísimo. Vamos a terminar ya, que después dice que los rau son muy largos y se pone a llorar. Pero voy a hacer un trastal bien cortito, un entre paréntesis. Bueno. Me está midiendo el tiempo, disculpa. Que todos dicen que... Ah, todos le tiran de que el hermano le escribe, pero eso es una conjetura. Pero ¿saben qué? Tengo la evidencia de cuando su propio hermano dice que le escribe. A ver. Visuales, videos, por favor. ¡Cuidado! ¡Nah, mentira, mentira! ¡Ahhh! ¡Esa le gustan! ¡Esa le gustan! ¡No, no! ¡Sí, sí! Yo quería... Yo quería Quilombo. ¡Dale! ¡Me muero! ¡Caímos! ¡Voy a darle evidencia! ¡Ay! ¡Se cagó todo, Giro! ¡Dios, Oca! ¡Dijo, ay! De la nada se pagó todo el Movistar. Voy a darle evidencia que me la dio un amigo, la voy a decir sin nombre. No, la voy a decir con nombre, ya. El manager del Teo habló con el CIL en la fecha anterior en persona y le dijo cosas comprometedoras. Como que te escribe los rounds. Si no, ¿me vas a negar que le contó que también se dedica al estudio de las palabras y los idiomas? Si no, ¿yo cómo lo sabría? O la pregunta es, si saben que él le escribe, ¿por qué aún así reaccionan? ¿Será que su carisma los emociona? O en verdad lo ven como un niño y saben que entra a pozo, pero la trampa se la perdonan. ¡Oh, man! Y yo, ahora que están de moda las escritas, se vino a las escritas. Pero cuando estaba de moda el freestyle, también intentó hacer freestyle. Estigma, él no quiere ser artista, él quiere estar pegado y estar en todas las listas. Y si ahora se ponen de moda las décimas, para la próxima batalla tiene la guitarra lista. Round 3, gracias. ¡Fuerza el ruido para el menor! 2-1 para mí. ¡Fuerza el ruido para el menor! ¡Fuerza el ruido para el menor! Para mí, esto fue un 2-1. Escribe las barras a Hiro. ¿Por qué Sil no lo hace él? O sea, Sil es un personaje total. Le iría muy bien. Sí, sí, sí. Es muy gracioso. Yo creo que en la próxima... Entiendo que... Ojalá. Yo creo que sí. Ojalá. Le va a ir muy bien. Porque es muy divertido el personaje. Entiendo que el carisma de Hiro, que es más chiquito y todo, está buenísimo. Sí, sí, vende más. Pero a Sil le iría muy bien. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, acá el tema es quién ganó. Y quiero que comenten ustedes, para ustedes, quién ganó. Ay, no sé. Yo no voy a opinar. Miren, en el día de bazooka no se vota. Así que yo no voy a votar. Yo sí. Yo sí. Y también quiero que comenten, porque esto es debate. El próximo domingo, o es Stuart contra Blumen, o es Réplica contra Dani. Así que, ustedes deciden, está en comentarios, vamos a contar. Pongan like si quieren que reaccionen a Stuart, o like si quieren que reaccionen a Réplica. Si ven algún comentario, pongan me gusta. Exactamente, así estamos. Y con quien más me gusta tenga, reaccionaremos como hoy. Exacto, así es. Así que, bueno, chicos, nada, espero que les haya gustado. Gracias por estar del otro lado viéndonos en vivo. Sí. Saben que los viernes o los sábados tratamos de estar siempre en vivo. Así que, bueno, gracias por estar todo este tiempito con nosotros. Suscríbanse, suscríbanse a Twitch también, suscríbanse a YouTube, pónganle me gusta, comenten mucho. Y nos vemos. Y a la campanita. Claro. Nos vemos el martes. Por supuesto. El jueves, con solitario, y el domingo, con más freestyle. Estamos. Adiós. Chao. Chao.